Bueno vamos, vamos ahora con el tema del chiquillo para vencido, amor felaje, ahí vamos Y se ve sin preguntarte ni tu nombre, con mis brazos cadenados en tu cintura A salter de tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices, cachamos el verano Y mis manos siempre rosas se queman, seducidas por el fuego de tu piel Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje, con una selva en su rival nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos, ni una ramita de ilusión para después Adelante como espuma entre las sombras, desgaste tu cuerpo entero con mis besos Y agapado por las lunas de tu pecho, por el cálido quemido de tu voz Y montados en el pocho del deseo, sin fronteras por las noches calentamos Y nos vio la madrugada la mujer, desvelado y diciéndonos adiós Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje, con una selva en su rival nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos, ni una ramita de ilusión para después Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje, con una selva en su rival nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos, ni una ramita de ilusión para después Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado